Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy es viernes, hoy por fin ya es viernes y seguimos, seguimos en este mood muy del Día del Padre, en este mood muy el Día del Padre que ya es este, que ya es este domingo y ahora sí que como se los prometimos desde la semana pasada. Dijimos que íbamos a hacer toda esta semana recetas del Día del Padre, recetas para que festejen a su papá para que los chamacos, las chamacas le cocinen a su señor padre. Empezamos el lunes, el lunes ¿qué hicimos? Hicimos un arroz con azafrán, el martes ¿qué nos hicimos, Mostaza? El martes nos hicimos unos camarones a la mantequilla de limón, miércoles, miércoles, miércoles ¿qué nos aventamos, mi boy? Este... ¿Qué fue? Fue, ah, un choricito con queso allá en la parrilla, en la terracita de el sotero. Ayer jueves nos hicimos un sushi de color bastante bueno, bastante chido y ayer jueves les dijimos que hoy les íbamos a enseñar a hacer el caldito, la sopita, porque no habíamos hecho sopita, entonces hoy llegó el momento de hacer caldito, de hacer sopita y vamos a hacer el famosísimo caldo tlalpeño. ¿Cuál es el caldo tlalpeño? Pues muy sencillo, es un caldo de pollo, básicamente con chipotle y mucho epazote. Y vean nomás, yo aquí tengo este polluelo, vean nomás la chulada de polluelo que tengo y voy a aprovechar pues para desarmarlo, para deshacerlo. Obviamente yo aquí tengo mi cuchillo de Victorinox, este cuchillo que esta forma, este cuchillo de esta forma se le conoce como santoku. Y este cuchillo, bueno, lo único que no hace es ni lavar ni planchar, porque rebana, corta, pica, hace lo que quiere, es ergonómico, es decir que se adapta perfectamente bien a la mano y lo más chido, que es ligero. Otra cosa que es importantísima es que este santoku, pues lo pueden utilizar ustedes los chefs profesionales que cocinan en restaurante o las chefs y los chefs profesionales que cocinan en su casa. Es decir, puede ser para el cantón, pero también puede ser para la escuela, los chicos estudiantes o ya estos chefs profesionales. ¿Qué voy a armar? Voy a empezar desarmándome el pollo. Primero que nada voy a cortar aquí, vean qué bien lo lleva. Voy a desarmar aquí mi pollo, lo voy a cortar en ocho pedazos. Corto aquí, saco pierna y muslo, pegado siempre a las extremidades, pierna y muslo, aquí se los pongo, una piernita. Hay que dislocar, sí ayudarle a dislocar un poquito el pollo y vean nada más, vean nada más, aquí tengo otra piernita y de este lado voy a aprovecharle para quitarle la grasita que viene en la rabadilla. Esta grasita yo realmente no la voy a utilizar, no me interesa, la voy a desechar y voy a cortar la pechuga en dos, así a lo largo. Vean qué fácil que es, vean nada más, aquí abrimos y voy a aprovechar para también sacar el alita o la ala. Aquí tengo una ala, saco la otra ala, de esta manera, de a dos alas. Ya tengo aquí desarmado el pollo y vean nada más qué fácil, con qué facilidad cortamos esto. Voy a aprovechar para quitarle la grasa, la grasa digamos que le sobra, porque sí quiero que lleve grasita, pero que lleve lo necesario y vean nada más, cuando digo que qué bien corta, vean nada más. ¿Ya vieron? Así de fácil, así de simple, es cocinar, es cortar con Victorinox. Tengo dos pechugas y esta parte que es la parte del, que se le conoce como el guacal, voy a retirarle nuevamente el exceso de piel, que esta pielecita, de chico mi mamá nos decía que eso era la pijama del pollo. ¿No? Entonces, mande. ¿Puedes recapitular un poquito? ¿Por qué no se pausó un poquito el audio? Ah, sí, dicen que por ahí tuvimos broncas con el audio. ¿Desde dónde me arranco mi mostí? Una recapitulación de lo que estás haciendo, chef. Ah, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues les había dicho rápidamente que toda esta semana hemos tenido cocina, cocina para el Día del Padre y hablamos un poquito de lo que hicimos en la semana, luego dijimos que íbamos a hacer la sopita, hoy la sopita, el caldito, corre a cargo de Victorinox. Dijo Victorinox, háganse una sopita, sopita que estamos haciendo. Yo tenía mi pollo aquí ya muy armadito, ya lo desarmé, pero me hace falta sacarle la pierna y el muslo. ¿No? Aquí está. Y esto se le conoce como pollo en octavos, ¿no? Eso se le conoce como pollo en octavos. ¿Por qué? Porque lo tengo en ocho piezas. En ocho piezas tengo dos muslos, dos piernas, dos alitas y obviamente dos pechugas. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, muy simple, voy a aprovechar, voy a aprovechar porque este caldito alpeño es como a mí me lo enseñó a hacer mi mamá. Esa es la receta de mi jefa y bueno, aquí tengo el guacal o la carcasa que también la voy a utilizar, la voy a cortar en tres pedazos, la carcasa en tres. Perfecto. Y vean, cuando le digo que cortan, mis cuchillos de Viterionox es porque cortan. Yo aquí voy a empezar a dorar un poquito el pollo, a que se vaya dorando. No le voy a añadir grasa porque, curiosamente, el pollo, pues voy a aprovechar la grasita del pollo para que empiece a dorar mi polluelo. Entonces, vamos a añadir esto aquí y voy a agregar mis piezas de pollo, pierna, muslo, alitas, obviamente el pechugón, ¿no? La pechuga de pollo, que yo lo particular, yo soy de comer pierna y muslo. A mí la pechuga no muy me gusta, me la como ya desmenuzadita en enchiladas, pero mis hijos sí son refanes de esto. Esto lo voy a poner aquí a dorar, voy a añadir un poquito de sal, es importante añadir un poquito de sal y esto que se vaya dorando. Por otro lado, voy a cambiar de tabla de picar, voy a limpiar un poquito mi mesa y lo que yo voy a hacer es, voy a aprovechar para también dar una lavallita a mi cuchillo para seguir trabajando. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Les platico, vamos a hacer un caldito tlalpeño porque algo que no habíamos hecho en la semana, mi gente, era justamente hacer sopa, ¿no? Y hoy llegó el momento del caldito, el momento de la sopita. Yo no conozco nadie que se niegue a un caldito, un caldito de pollo es como un abrazo de mamá y bueno, hoy decidimos hacer sopita, hacer caldito porque bueno, vamos a dar estos abrazos, besos y sobre todo a papachos. Bueno, entonces... ¿Dónde compras tus cuchillos, Victorinox? Los cuchillos, los cuchillos Victorinox, ¿dónde los podemos comprar? Bueno, ahora sí que como dice, como dice el comercial, ¿no? Cómpranlo en almacenes de prestigio, ¿no? Victorinox tiene por ahí en las plazas, por ejemplo, fíjate, me encanta de Victorinox porque en una ferretería encuentras cuchillos y navajas Victorinox, ¿no? En un plaza comercial vas a encontrar cuchillos, navajas y cosas de Victorinox, o sea... Y en su página de e-commerce. Y obviamente en su página de e-commerce. Pero otra cosa que puede hacer es usted meterse a la cuenta de Instagram de Victorinox, que es arroba Victorinox MX y hágale las preguntas de dónde encuentran las cosas. Y ahí mis cuates de Victorinox, pues le van a decir en dónde en dónde se encuentran. Bueno, mientras esto empieza a dorar, pues yo me voy a arrancar con las verduras de mi caldo tialpeño. Tengo calabacita. Yo la calabacita, ya la tengo ya lavada, le quito la parte del rabito y la cabecita y vean nada más. Voy a cortar así porque no me interesa el centro de la calabaza. Esto no lo voy a utilizar ahorita. Me interesa únicamente la pulpita, no el centro que es donde están todas las semillas, todas las semillas. Ahí la voy, la voy yo a dejar así. Entonces aquí tengo ya calabacitas. Otra cosa que tiene maravilloso, es mi caldo tialpeño, es que lleva zanahoria. Con ayuda de un pelador, también obviamente pues Victorinox. Voy a cortar, a pelar mi zanahoria de esta manera. Y yo les recomiendo que todos estos, pues no son desperdicios, pero digamos toda esta mermita que me queda de verdurita, yo les recomiendo que ustedes en su casa la guarden. La metan a una bolsita de plástico, lo vayan guardando porque cuando hagamos una cocción de algo y hay que aderezar, podemos añadirle toda esta verdurita y va a dar mucho mejor sabor. Entonces, yo aquí voy a sacar rodajas de zanahoria. Así, de esta manera. Rodajas de zanahoria. ¿Cuántas? Con la verdura ustedes se pueden explayar y ponerle cuántas verduras. Otra cosa que lleva el caldo tialpeño, lleva ejotes. Lleva estos ejotes, que bueno, ya el moho y como veo ya me los dejó ya limpios. Simplemente los voy a cortar por mitad, mis ejotes. Y una manera rápida, rápida, sencilla de cortar ejotes es centrarlos todos y ahí está, ahí está el ejote. El ejote cortadito por mitad. Y bueno, le decía yo que cuál es la ventaja de este cuchillo Santoku, que puede ser para los profesionales de la cocina que trabajan en un restaurante, los chicos que están estudiando gastronomía, les recomiendo este cuchillo, o los profesionales de la cocina que cocinan en su casa, ¿no? O sea, onda la mamá, onda el papá que cocina, onda el tío, la tía, el primo. Este es un gran cuchillo para tanto un chef profesional como ese chef que tienen atrapado en su corazón. Ese es un gran, gran cuchillo. Se los súper recomiendo. Obviamente, pues yo les he dicho a lo largo de todo este tiempo que yo crecí cocinando con Victoria Knox. Y digo crecí porque yo desde los 16 años he visto en las cocinas. Entonces, siempre vi que había Victoria Knox, entré a la universidad, los cuchillos digamos oficiales de la universidad eran Victoria Knox y pues de ahí se me quedó el buen gusto por esto. Esto, como podrán ver, ya está dorando maravillosamente bien. Vean esto. Estoy dorando. Quiero que vean cómo está agarrando colorcito. No le añadí nada de grasa porque se está cocinando, digamos, con la grasita del mismo polluelo. Vean nada más. Si pueden agregar más verduras. ¿Vande? Pues si pueden agregar más verduras. Espérame, es que todavía no acabamos con las verduras, mi mosti. Apenas, esto apenas recién comienza, mi mosti. Pero le pueden añadir verdura cuanta, cuanta quieran, ¿eh? Cuanta quieran de verdura. Ahora bien, esto lo voy a seguir dorando de esta manera. Así voy a seguir dorando esto de esta manera. Y lo que voy a hacer, bien, llegó el turno de la papa, ¿no? Voy a ponerle papita. Y ahí, yo la papa se la dejo a su libre albedrío. Pueden hacerlo con cáscara o sin cáscara. Yo le voy a quitar la cáscara. Voy a utilizar otro pelador. A diferencia de este, que pues también es como muy sencillo, también están esos otros peladores, también bastante fáciles. Nos comentan en Instagram que un buen regalo para papá también son las navajas. ¡Ah! Pues un buen, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero además, fíjate lo que, fíjate lo que acabo de decir, mi mosti. Un buen regalo para papá son las navajas. Pero ¿qué crees, mi mostaza? Que ese regalo puede ser, no nada más el día del padre, puede ser cualquier día del año, ¿no? O sea, no, no, no. Digo, pues sí, regalémosle a papá algo, pero una navaja Victorinox para un papá es un gran, gran regalo. Déjenles cuento que yo, por lo menos, yo en mi casa siempre vi a mi papá con su navajita o su navaja en el bolsillo. Y yo les quiero presumir algo. Yo, de verdad, no es mentira, no es choro, pero yo siempre ando con mi navajita, miren, yo siempre ando con mi navajita Victorinox, ¿no? Siempre ando con ella, me sirve para todo, me sirve, por ejemplo, hasta trae mi nombre, la mandé a que le pusiera mi nombre, no sé si se alcanza a ver ahí el nombre, el licenciado, ¿no? Entonces, yo siempre ando con mi navaja. Ahora sí que esa costumbre, mi mosti, me la heredó mi padre, ¿no? Y mi hijo Aquiles, que tiene 11 años, ya tiene su navaja. De hecho, Victorinox tiene una navaja para niños que se llama My First Victorinox, Mi Primera Victorinox, y también se la mandé a bordar. Esa navaja de niños no tiene punta, no tiene punta, o más bien la puntita la tiene chata, y es para que también se la traigan colgada los chamacos. Entonces, yo, Aquiles Chávez, papá, tiene navaja, mi papá toda la vida ha tenido navajas, y Aquiles Chávez Bocanegra ya tiene su primera, su primera Victorinox. Entonces, vamos a cortar esto, y vean qué versátil, con mi mismo cuchillo, con ese santoku que hice. Pues agarré, destripé un pollo, desarme un pollo, y luego lavé perfectamente bien, y me fui con las verduras y el mismo filo de siempre. Entonces, bueno, otro consejo. Yo, ya que estamos hablando de herencias, algo que también mi madre me heredó, fue el hecho de tener siempre calditos en la casa. En la casa siempre hay caldito de pollo, caldito de verduras, caldito de puerco y caldito de res. Y dependiendo de lo que vayamos a hacer, es para lo que se va a usar el caldo. Entonces, miren cómo lo guardo yo. Aquí dice, consomé de pollo, trae la fecha, 10 de junio del 2021. Entonces, siempre lo utilizamos. Yo ya doré aquí mi pollito y le voy a añadir caldito. Así, de esta manera. Y añado caldito de pollo. Entonces, imagínense, imagínense esta receta, este maravilloso caldo tlalpeño, que además de que el pollo que tengo aquí le va a dar sabor, pues el pollo que tengo en mi caldo de pollo le va a dar mucho sabor. Y estos contenedores son reutilizables. Entonces, nada más se lavan y pueden volver a utilizarlo para seguir conservando sus cosas. Voy a añadir más caldo de pollo, que cubra, que cubra, que cubra esto. Y vean nada más, esto huele maravillosamente bien. Bien, voy por unas cucharitas, bueno, por las pinzas, para empezar a remover. Pregúntenme, ¿qué son esas rayitas que tiene el cuchillo? Rayitas, ah, se llaman alveolos, ¿no? Se llaman alveolos. Y esos alveolos son para que se le peguen lo menos posible las cosas a nuestro cuchillo, ¿no? Para que se le peguen lo menos posible las cosas a nuestro cuchillo. Para eso sirven, para eso funcionan de esta manera. Vean nada más. Entonces, ya tengo mi verdurita picadita. Voy a empezar a añadir mis zanahorias, mis zanahorias de esta manera. Y que empiece esto a hervir, fuego alto a todo lo que da. Entonces, ¿qué va a pasar con mi caldito de pollo? ¿Qué va a pasar? O con mi caldo tlalpeño. Que doré, caramelicé los jugos y eso va a agarrar un sabor maravilloso. Y luego, en lugar de ponerle agua, le pongo más caldito de pollo. Entonces, es pollo a la doble potencia, ¿no? Pollo por pollo, pollo a la doble potencia. Le ponemos esto de esta manera. Entonces, eso va a garantizar que lo que nosotros hagamos siempre, siempre quede maravillosamente bien. Eso nada más es cuestión de que empiece a hervir. Ya con la dorada, diría a mi abuelita que el pollo ya se encuentra a medios chiles, a media cocción, nada más que hierva, que de algún modo amalgame más y mejor los sabores. Aquí voy a empezar a añadir las papas. A mí la papa es un carbohidrato que me gusta muchísimo. Yo decidí pelarlo. Y les repito, por ejemplo, imagínense que vayamos a comer unos taquitos dorados de pollo, ¿no? Entonces, lo que hacía mi mamá es que iba a la pollería, compraba el pollo y ponía a hervir las pechugas de pollo. Y mi mamá, todas estas verduritas que le sobraban, que las congelaba, le enseñaba una bolsita y las congelaba. Al momento de hervir las pechugas de pollo, le añadía esta merma, esta verdurita, y obviamente el caldito agarraba mucho más sabor, ¿no? Y ese caldito, mi mamá lo guardaba, lo guardaba en un contenedor, lo congelaba y como lo íbamos necesitando, lo iba sacando. Entonces, esta herencia de mi madre, que me quedó por cocinar siempre, siempre con caldito de pollo, pues digamos que sigue viva. Ahora, recapitulando rápidamente, ¿qué hicimos en este caldo tlalpeño? Que todavía no es tlalpeño, apenas va por el caldo de pollo. ¿Qué hicimos? Fue cortamos, despiezamos el pollo, lo doramos con un poquito de sal nada más. Una vez que estaba bien doradito, le añadí caldo de pollo, caldo de pollo, y es en donde voy. Por un lado ya empecé a cortar mis verduras, tengo por aquí calabaza, ejote, ya una zanahoria que se está cocinando acá, papa. Pero verdura, ustedes les pueden poner la que se les ocurra, la que se les antoje, la que quieran, la que más, más, más le guste. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues voy a empezar a cortar un poquito de cebolla. De cebolla, ¿por qué la cebolla? Porque a mí el caldo tlalpeño me gusta con cebolla. Entonces, voy a necesitar un platito para echar la cebolla picadita, limones mi muy, porque yo como, como, yo no perdono el caldo de pollo sin limón, el caldo tlalpeño sin limón, o una caldito así sin limón. Entonces, voy a aprovechar para enseñarles básicamente cómo cortamos la cebolla. Corté por mitad, hice una base para que estuviera plana y no se me mueva la cebolla. ¿De acuerdo? Así, de esta manera vamos a hacer. Luego hago este corte por aquí, hago este otro corte por acá y ahora sí, vámonos, vámonos, vámonos a cortar la cebollita. ¿Quién dijo que no? Bueno, y esto obviamente pues lo vamos a servir, lo vamos a servir en la mesa. Cada quien le va a poner la cebolla, el jugo de limón, la cantidad que gusten, quieran y manden. Y chilito no, porque el caldo tlalpeño, ¿qué lo hace tlalpeño o qué lo diferencia de cualquier caldo? El caldo tlalpeño es una sopa, pero es una sopa como para plato fuerte, como para una sopa muy llenadora. Entonces, yo aquí tengo este tazoncito, voy a aprovechar, poner las cebollitas de este lado. Ahorita van a aparecer los limones, como de que no, limoncitos, van a aparecer sin ningún empacho. Espérame, aquí está esto y esto lo voy a ir poniendo por acá, lo voy a ir poniendo por acá. Y bueno, voy a esperar a que esto empiece a hervir, es cuestión de que empiece a hervir. Voy por un cucharón, no se me vayan, no se me vayan, voy por un cucharón y vean nada más. Vean lo chulo que huele esto, se está cocinando, tiene este doradito maravilloso del caldo de pollo. ¿Qué nos dice la gente, Mimosti? Mucha gente te felicita por el Día del Padre, por adelantado, chef. Hombre, gracias, como nos aceptan regalos. Se aceptan regalos, inclusive un mes después, ¿no? O sea, así que no se empachen, si el regalo no me llega para el domingo, tienen un mes para que me llegue. Para que llegue. Aquí tengo el pasote, que es la clave del caldo tlalpeño, la clave del caldo tlalpeño, el pasote. Y tengo chile chipotle, chile chipotle, de este chile chipotle de... ¿Qué pasó? ¿Qué dices, Mimosti? Pregunta seria, dice Cenaydo Santiago. ¿El caldo tlalpeño es de Tlalpan, Ciudad de México? Es pregunta seria, chef. Sí, 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 se llama caldo tlalpeño porque originalmente se comía en Tlalpan, ¿no? Que además, Tlalpan es una de las avenidas más antiguas que tuvo la Ciudad de México. Es más, Tlalpan es de la época de la gran Tenochtitlán, ¿eh? Era una de las grandes calzadas, la famosa calzada de Tlalpan. ¿Qué pasó, mi jefe? ¿Le hablamos al mostazo? Ok, Mosti, te habla acá el patrón. ¿No? Ok, ok. ¿Lleva garbanzos y arroz el caldo tlalpeño? A ver, ¿lleva garbanzos y arroz? Puede llevarlo. Al final de cuentas, el caldo tlalpeño ya en su casa cada quien le pone lo que quiera, ¿eh? O lo acompaña o le sirve lo que quiera. Yo lo que le estoy enseñando, digamos, es el caldo tlalpeño que mi mamá a mí me daba. Yo lo he comido, sí, con garbanzo, yo lo he comido, sí, con arroz, pero no arroz aquí adentro, sino arroz aparte de mi mosti. ¿No? De hecho, mi mamá cuando hacía caldo tlalpeño, hacía un arrocito a la mexicana y con ese arrocito a la mexicana mi mamá no lo servía. ¿No? Vean nada más, esto ya empezó a hervir y está todo lo que da y lo que voy a hacer es que le voy a quitar toda esta espuma a mi caldo tlalpeño. Toda esta espuma se la vamos a quitar, ¿eh? Se la vamos a quitar, toda esta espuma, inclusive el poquito de grasa lo vamos a quitar. ¿Por qué le quito la espuma? Pues para dejar un caldito menos turbio, ¿no? Esto que le sale de espuma es normal, es normal en los caldos y más cuando hay hueso. En este caso, ¿qué pasó mi mosti? ¿Los cuchillos de colores para qué sirven? ¿Los cuchillos de colores para qué sirven? ¡Ah! Muy buena pregunta. Por ejemplo, este blocito de cuchillos de colores que me encanta, que aquí va el pelador, es un cuchillo de… Yo en la escuela les llamábamos cuchillos de oficio, de oficio, porque son cuchillos como multifuncionales. Por ejemplo, para cortar jitomate, para cortar verduritas, para… Imagínate que, por ejemplo, yo en la mañana en mi casa, cuando les preparo el desayuno a los niños, por ejemplo, Valentina come siempre fruta. Entonces agarro una manzana y con eso se la pelo y le corto la manzana, el kiwi. Aquí les que les encanta el jitomate, este es especial para jitomate, este cuchillito. Entonces, son multifuncionales, mi Mosti. No es que sea el cuchillo de chef, pero son multifuncionales. Vean esto, esto oscurito que está aquí, lo voy a ir retirando, que es, digamos, un poco así la proteína que me enturbe el caldo y lo vamos retirando de aquí. Chef, ¿es importante limpiar el pollo primero con limón o simplemente lo cortamos y se pone a hervir? A ver, a ver, es que, ¿sabes que esas preguntas, mi querido Mosti, ya son preguntas de, y con todo respeto, y otra te voy a explicar por qué, ya son preguntas de gente grande, ¿no? ¿Y a qué me refiero con gente grande? Porque son como heredadas de nuestros abuelitos o de nuestras mamás. Hoy por hoy, el manejo higiénico de los alimentos es completamente distinto a como era hace 30 años o 50 años. El pollo que yo compré, pues es un pollo que ya viene perfectamente limpio, entonces no tuve que, ni siquiera que lavarlo, viene muy bien desplumado el pollo, ¿no? Entonces, pues digamos que son estas costumbres heredadas por nuestros abuelos, que ojo, no está mal, lo puede hacer usted así. Y bueno, esto, ¿se fijaron que ya le quité, ya le quité bastante grasita, que es la grasa del mismo pollo, ¿no? El pollo siempre trae, siempre trae grasa, ¿no? Entonces vamos a quitarlo aquí y vamos a añadirle, ahora sí, lo que lo va a hacer cada tlalpeño. ¿Por qué no he agregado, por qué no he agregado ni la calabaza ni el ejote en mi mostaza? Porque se cuecen rapidísimo, porque se cuecen rapidísimo. Entonces, ¿qué va a tardar más en cocinarse? Pues obviamente la, 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 este, la papa y la zanahoria, eso le va a costar un poquito más de trabajo. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué especias recomiendas para que el caldo quede más rico? Pues el caldo nada más, van a ver qué le voy a poner, únicamente sal. Entonces, bueno, aquí le voy a poner ya ahora sí, lo que lo va a hacer tlalpeño. Una buena dosis de chile chipotle, aquí, vamos a hacer más, ahí le va, un chilorio de chile chipotle. Eso es lo que lo va a hacer tlalpeño, inclusive lo va hasta medio colorear. No tiene que picar, simplemente tiene que tener este gusto picocito, rico, sabrosón, ¿no? Y repito, es chile chipotle de lata, es chile chipotle de lata, no es chile chipotle de, digamos, casero. Por favor, ese sí tiene que ser de lata, porque muchos chiles chipotles caseros tienen un gusto bastante dulcito. Ahora bien, ¿con qué, con qué vamos a sazonar? Vamos a sazonar con una de mis hierbas favoritas, epazote. Epazote así fresco, lo voy a agregar aquí, que se empiece a hacer de las suyas. Ya mi caldo va bastante bien, ya bastante bien, ya la papa ya va a tres cuartos de cocción, esto le va a dar sabor. Y es en este momento, mi gente, donde yo voy a aprovechar para probar la sazón de mi caldo. Yo estoy seguro, seguro que le hace falta sal, pero lo voy a probar para entonces definir y decidir cuánta sal le vamos a poner. Espéreme tantito, y también aprovecho y checo el picor de mi caldo. Chef, ¿se puede hacer solo con pechuga o tiene que ser el pollo entero? No, es más, lo puede hacer usted solo con pechuga, con alitas, con muslos, inclusive hasta con puro retazo de pollo, que le llaman, ¿no? Esto le hace falta sal, vamos a ponerle salesiana, que es lo que le hace falta. Yo al caldo de pollo no le pongo, digamos, muchas especias, ¿no? Le pongo siempre sal y que el caldo de pollo trabaje por sí solo y haga de las suyas. Chef, ¿puede ser chile chipotle seco? Puede ser chile chipotle seco, sí, pero yo le recomiendo que le ponga chile chipotle de lata. Sí, sí puede ser seco, pero de lata le va a dar este gusto sabrosón, ¿no? Entonces, bueno, esto vean nada más qué chulada, qué maravilla y aquí ahora sí, ya casi cuando esté, voy a añadirle yo, adivinen qué, el resto de la verdurita que me hace falta a mi mosti. ¿Qué verdura me hace falta? Pues me hace faltan los ejotes, a mí los ejotes me reencantan y obviamente le va a hacer falta la calabacita. La calabacita, que esa se cuece rapidísimo, ¿no? Las calabacitas tiernas, ay qué bonitas piernas, como dijo la película de Quintán. Vean nada más. Y vean qué gran colorido, es un caldo lleno de muchas verduras, es un caldo muy sabroso, que ahorita que ha estado lloviendo en México ya empezaron las lluvias, por lo menos aquí en Pachuca, donde tienen su humilde restaurante El Sotero, ya empezaron las lluvias. Entonces, pues ya se antojan este tipo de comidas, ¿no mi muy? ¿O qué opinas tú mi muy? Oye, el muy anda muy callado, oye, el muy anda muy este... ¿Qué le pasa al muy mi mostaza? No sabemos, ¿verdad? A lo mejor tienes hambre, chef. ¿A lo mejor tienes hambre mi muy o qué? A lo mejor caldazo, chef. Vamos a comer de Tlalpeño. Y efectivamente, se llama Tlalpeño, pues porque sí es de Tlalpan, y les decía yo que estas me sobraron, ya no me entraron, las voy a echar aquí a mi bowl de las verduritas. Ahora bien, mientras esto termina de cocinarse, que realmente ya va a ser muy rápido, porque también yo estoy acostumbrado, yo, Aquiles Chávez, estoy acostumbrado a comer las verduras crujientes. Diría mi abuelita, cruditas, pero bueno, es como yo estoy acostumbrado. Ustedes las pueden comer como más les guste, les apetezca. Pero, ay, ¿con qué vamos a acompañar el caldazo de Tlalpeño? Miren, yo lo aprendí a comer con chicharrón, chicharrón de coche. Luego, por aquí tenemos queso. Yo aquí tengo un queso tipo manchego, el cual, con ayuda de este rallador, también Victorinox, pues vamos a sacar un poquito de queso para rallar. Les decía yo que la ventaja de mi cuchillo Santoku con alveolos, este tiene alveolos, hay Santoku que no tiene alveolos. A ver, todos los cuchillos que tienen esta forma se le conocen como Santoku. Todos los cuchillos que tienen esta forma se le conocen como Santoku. Hay con alveolos y sin alveolos. Hay en mangos rígidos, en mangos negros, en mangos de madera. Ahora sí que el único cuchillo de Victorinox que está en todos los modelos es Santoku. Entonces, ustedes ya sabrán cuál les acomoda, pero lo que sí es cierto es que es ergonómico, se agarra perfectamente bien. Lo que sí es cierto es que es súper ligero. Lo que sí es cierto es que el uso puede ser doméstico. Es decir, para una mamá, para un papá que cocina, o para el hijo que va a la escuela de chef, o el hijo que ya es chef, o el papá que es chef. O sea, al final de cuentas esa es la ventaja que tiene Santoku. Como tú quieres papá chef. Yo soy papá chef, yo por eso tengo mi Santoku, pero Carlita cocina con este. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente vamos a rallar un poquito de queso, un poquito de queso con mi rallador también. Obviamente, ¿qué marca es mi rallador mostaza? Si me dices que marca es mi rallador, te doy un caldo, lo despeño. Victory Nox. ¿Qué pasó? Eso, mi amor, ve nomás. Y como siempre, como siempre, el que siempre se aparece ya casi, cuando acabamos el live, ven pa' acá, ven pa' acá, quítate el coso. El que siempre se aparece ya, ¿qué casualidad? No me hagas mala fama. Es que no te hagan mala fama, pa'. O sea, no es que te hagan mala fama. Es que yo le aviso, che, pero es que yo le aviso. Yo creo que sí, siempre que vamos a hacer, y se llega mi jefe, viene en un grupo de WhatsApp, vénganse a comer para el final del live. Siempre que hay, que hay, este, les platicaba hace ratito, que yo siempre te recuerdo con tu navaja Victory Nox. Claro. ¿No? Sí. Porque mi papá es geólogo, entonces iba al campo y siempre con su navaja Victory Nox. Perdí varias, perdí varias. Una vez, no se les ocurra llevárselas al aeropuerto en su maleta. Porque se las quitan. Bueno. Así perdí una. O dos. Y les decía que yo te heredé el traer siempre la navaja en el bolsillo. Sí, claro. Y con su cordoncito, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, pues ve, para no batallar. El jefe, ya el padre le vas a regalarme una navaja a Víctor. A Víctor. Espérate, no me eches a perder el regalo, Mostaza. Ah, perdón, perdón. El ese es el domingo. Vea, ya Mostaza se echa a perder el regalo. Pero bueno. Entonces. Se la debe de dormir, por cierto, a ver. Sí, sí. No, pero además, o sea, lo que es que se les platicaba yo a la gente de tu navaja y luego va a decirle a la gente que son puras historias, que me invento, ¿no? Bueno, algunas cortes, sí, ¿no? ¿Me invento o qué? No, yo no me invento nada, por favor. Así como tú, como que es casualidad que tú siempre vienes aquí, ¿no? Bueno. Pues ya está el caldito tlalpeño, este, ¿qué te echas un caldito tlalpeño? ¿A dónde vas? No, pues espérate. ¿A qué andas aquí de caldito tlalpeño, de pollito, calabaza? Yo lo que, a mí lo que me gusta hacer, mi papá, que lo conozco perfecto, él no come ni pechuga, ni piernita. Él más bien le entra al muslito. Aquí salió el muslito, ve nada más. A mi papá le gusta el muslo, ¿no? Yo también soy de muslos, es algo que también le heredé a mi papá, y yo aprovecho y le empiezo a poner la verdura por un lado, para allá luego ponerle, bueno, más, pero además la verdura... Hace dos años que no come un caldo tlalpeño. Ah, pues... El caldo tlalpeño, decía mi mamá, era el choconostle. Si no lleva choconostle, perdón, no es caldo tlalpeño. Este no le pusimos choconostle. Gracias por un choconostle, por favor. Bueno, mi papá dejándome mal aquí con las recetas. Pero ahorita vamos a poner un choconostle. Es que no encontramos choconostle para... No, bueno. Para que vean que esto es en vivo a todo color y este... Con todo y bloquias. El choconostle es el que le da la acidez al caldo tlalpeño. Con su chilito... Chipotle. Chipotle seco, sí. También, bueno, yo le puse chipotle de lata. Eso que yo no sé cocinar, porque sí se comer. Bueno, es que mi abuela, mi abuela Antonia, era una gran cocinera, ¿no? ¿Y tu mamá también? Mi jefa también, mi jefa recocinaba bien. Bueno, entonces aquí tenemos esto. Yo le pongo queso, quesito, quesito, así. Se lo ponemos de este lado y vamos a servir el caldo tlalpeño. Y me dices tú qué opinas. Y papá lo come sin limón. Por eso necesita el choconostle. A ver, es que mi papá lo come sin limón. O sea, pero además, la gente ya mayor, así como mi papá, de estos adultos mayores... Parece tu hermano, chef. No, es que yo soy más grande que mi papá. ¿No? Ahí donde me ven, son más grandes que mi papá. Pero un par de años. Por unos días. Por unos días. Vamos a ponerle esto, caldito de pollo, que se funda, que se funda el queso, ¿no? Y con aguacate o qué. Le ponemos un poquito de aguacate, vean nada más, vamos a ponerlo aquí. Y le pones chicharrón o no. Sí, pues sí, pues es que es el caldo glalpeño del 2021, pa. No el caldo que comías tú en 1968, ¿no? Con choconostle, que te hacía mi abuela. Pero bueno, esto pasa a las mejores familias. Pero bueno, Víctor Chávez quemando a su hijo. No tienen pacho, ¿no? Vamos a ponerle aguacatito, así, a un lado. ¿Y limón? Pero eso tú te lo pones cada quien. Pues bueno. Mucha gente dice que ellos no sabían el truco del choconostle, que también es nuevo para ellos. Ah, pues ahí está, ¿ves? No, de veras, ¿eh? El choconostle, el choconostle era un producto, un producto, un producto, esencial. Del caldo glalpeño. También lo lleva el mole de olla. El mole de olla. Oye, sí, no faltó choconostle. No el de chile guaquillo, sino el mole de olla. ¿Hay o no hay? Ven nomás. Ve, hay, hay, hay. Aquí llegó el choconostle. Ya llegó el choconostle a salvar, a salvar... El caldo glalpeño. Sí, claro, sí, sí, sí. Pero ahorita, ahorita lo salvamos, pero bueno. Mi papá, por llegar primero, le vamos a dar su caldo glalpeño con jugo de limón, sin choconostle. Choconostle es esta tuna ácida, esta tuna que justamente, como bien menciona mi papá, da acidez, y vamos a añadirle aquí el choconostle. No, con todo, con todo. Ah, 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 es mi papá que con todo. Ok, pongámoselo con todo. Claro. ¿Qué más, papá? Nada más con eso. ¿Qué más, papá de Aquiles Chávez? Nada más con eso. Bueno, pues ahí nomás. Ya tiene choconostle, ahora sí. Ya es caldo glalpeño. Ya es caldo glalpeño. Sí, por supuesto, ¿no? Pero ya es caldo glalpeño. Se cueza ahí. Hay quien se lo come, ¿eh? Yo me lo como, a mí me gusta. Queda muy rico. A mí me gusta. Pues bueno, quiero que lo pruebes. Déjate paso esta maravillosa cucharita, que también es Victorinox. Ah, perfecto. No te la vayas a robar, por favor. Y a ver, a ver, agárralo ahí. No, tú me estás dejando mal acá en evidencia con la gente, de que, ¿no? Con los seguidores. A ver, padre, pruébalo, pruébalo. Dime qué tal, si le hace falta sal. A ver. No, está muy bueno. Está buenazo, ¿no? ¿Y eso qué le pusimos? Limón. Chocón, ¿no? Ya le pusimos, ya. Es más hecha. El segundo plato que te eches de caldo clalpeño, ya va a quedar. Está riquísimo. Y pues bueno, yo los dejo con esta bella postal, padre e hijo. Mi papá, mi papá. A mí te llegaste al final. No, llegaste al final, hijín. Llegaste, llegaste al final. Bien, muy. Bien este, montaza. ¿No? Aquí hay cebollita, si le quieres poner, apá. Cebollita. Es cierto, eso de que nos trate, estamos de acuerdo. Fue pura coincidencia. Sí, sí, sí. ¿Para qué parecido con la vida real? Es pura coincidencia. Pues bueno, yo soy Aquiles Chávez, y los dejo con mi papá, está echándose su caldo clalpeño. Mucho gusto. Ya le puse choconostle para que no me regañe. Ya lleva choconostle. Y pues bueno, les recuerdo, mañana también tenemos otro live para en este ciclo de lives del Día del Padre. Toda esta semana hemos hecho cosas del Día del Padre. Ahí está la sopita para que el domingo le haga a su papá caldo clalpeño con choconostle. No, no, nada más es como un abrazo. Caldo clalpeño es como un abrazo. Como un abrazo. De veras, es como papachar a su papá, hijo. Ay, papi. Yo también, apa. Bueno, le mandamos un saludo a mi hermano Ulises. También, también. Que también lo queremos mucho a mi hermanito. Que no va a estar contigo el domingo. Él sí se porta bien. Ay, yo. Él sí se porta bien. Estoy haciendo un caso de... No es porque no es bien hecho conostle. Pero ya le puse. No hace caso. ¿No? Él se hace caso. Pero bueno, yo soy Aquiles Chávez y nos vemos mañana con más recetas en esta semana del Día del Padre. Y aproveche a cocinarle este caldo clalpeño con choconostle a su papá. Nos vemos a la próxima. Bye. ¿No le pusimos chicharrón? Mira, ve, ponle un poquito de chicharrón. Bueno, de veras. Dale. Ya fuera de comercial, está bien bueno. Pero ya tiene choconostle. No, no. Gracias.